¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tuve química Solo química con el nitrógeno líquido Preparamos un bowl Y hasta eso Nuestra querida Ale va a hacer bolitas Vamos a poner las bolitas En forma de una rosca Para meterlo al horno A 150 grados por 20 a 30 minutos ¡Saca, saca! ¡Nos olvidamos de lo más importante! ¡El muñeco de aluminio! ¡Ay, el muñeco! ¿Dónde está el muñeco? ¿Qué ponemos? ¡Y ya tenemos un muñeco! ¡No, por favor! ¡Aluminio, ¿dónde estás? ¡Ay, quiero llorar! Y al final sí hicimos el muñeco de aluminio Y lo ponemos En nuestra súper rosca Pero como tú y yo no podemos ver dónde Que lo ponga La mami de la Margarita La suegra del Ecuador ¡No, no, no! Puesto el muñequito Llegó la hora del emplatado ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Manos arriba! Una rosca de reyes Al estilo Masterchef Ecuador Yo no tengo muñequito Bueno, los espero el siguiente año Alevoada ¡Suscríbete al canal!